¿Qué tal amigos de Poder PDA? Pues en esta ocasión quería mostrarles la nueva aplicación que hemos diseñado para dispositivos Android. Pero primero les voy a mostrar la anterior aplicación que teníamos disponible para descargar en Google Play. Básicamente, pues era una aplicación un poco inestable, que realmente tenía lo más más básico, ¿no? Es un lector de feeds y descargaba las imágenes sin problema, ¿no? Pero realmente no aportaba mucho esta anterior versión de Poder PDA, la aplicación de Android. Y pues podíamos variar la intervalo de actualización, esconder lo ya leído, pero hasta ahí. Y bueno, ahora les voy a enseñar la nueva aplicación de Poder PDA. Bueno, esta es la pantalla principal, este es el widget. Y como pueden ver, podemos ver las noticias directamente desde nuestra pantalla de inicio. Y bueno, la aplicación en sí es esta. Podemos variar ahora de una vista de cuadros, de fotografías, las noticias en cuadros, o variarlo a un método más tradicional para leer las noticias. Y ya finalmente entramos. Y ahí está toda la noticia ya completa. También podemos incluso compartir la noticia desde ahí, hacia todos los medios que querramos. Prácticamente eso es parte del sistema operativo de Android. Tiene la interfaz más novedosa, ya basada en Holo, digamos. Podemos favoritar una noticia para guardarla. Podemos variar el tamaño del texto a extra pequeño, o podemos variarlo hasta el revés, a extra grande. Y pues también podemos irnos acá. Hacemos un pequeño botón aquí. Y nos aparece la barra lateral. Podemos irnos a la sección de análisis. O también podemos ver los videos de YouTube. En este caso ya los tengo leídos todos. Vamos a ver si hay alguno nuevo que nos pueda detectar. No, en este momento no hay ningún video nuevo. Tenemos los enlaces a todos los servicios que tenemos, como los foros, la tienda de smartphones, la tienda de accesorios, y nuestro sitio para vender, mercado.poder.pda, para vender equipos usados. Tenemos la conexión a Twitter, también desde aquí, a la cuenta oficial. Y a Facebook, igual, el Facebook oficial de Poder PDA. También podemos hacer algunos ajustes, como el display, la forma en la que vemos. La forma de archivar los mensajes, variar la sincronización, o enviar un correo a la administración de Poder PDA desde aquí. Y también podemos cambiar el color a blanco, para poder verlo de día o de noche, según nos acomodemos a la vista. Y bueno amigos, eso es todo por ahora. Esperamos que nos descarguen la aplicación de sus teléfonos Android. Recuerden, búsquenos en Google Play, como Poder PDA. Aquí abajo, de todas maneras, en la descripción del video, tienen el enlace completo a la aplicación. Y sobre todo, les agradeceremos que si descargan y les gusta esta aplicación, por favor, califíquenos con su comentario adicional. Eso es todo. Estamos viéndonos. Gracias.